Hola, buenas tardes Ey, que tal, buenas tardes, bienvenido Oye, ¿en qué pasillo están los gancitos? Ah, es aquí derecho Gracias, gracias, ahí vengo ¡Ey! ¿Qué hubo le? ¿Y pingüines? Ah, búscale güey, por ahí deben haber No los veo güey Sí güey, ahí están a la derecha Ah, ok, ya Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son 15 pesos por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? ¡No te hagas güey, es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo, pues cuesta 15 pesos güey No, te crees muy gracioso animal Soy un asaltador profesional Ya, ya, ya Está bien güey, está bien, todo el dinero ya No, no vengo por tu dinero cochino güey Pues qué quieres, te puedes llevar el gancito si quieres también No, no, dame tu pantalón ¿Qué güey? ¡Dame tu pinche pantalón! Está bien, está bien, ahí está Ahí está, ahí está Ese es un buen pantalón, ¿eh? Ey, 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 ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor Me vale madre, ¿quién eres tú, ok? Esto es un asalto Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues, pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no ¡Pues póngalo! Eh, güey, pero es mía Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no Pues míralas, güey, no me la robé Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey Carlos, punta el pinche pantalón Ah, chavales, me sentía bien rico Y todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Te juro que es mía, güey, mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo Ah, no mames, es cierto Te dije, imbécil Bueno, c***o, ¿se pueden equivocar ya? No, güey, desconfiaste de mí Ah, güey, perdón No, 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 tienes que demostrar que realmente lo sientes Ah, bueno, pues, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato No mames, ¿pa qué? Oh, ¿eso es mi pedo, güey? Pues bueno, Carlos, dale el pantalón Pues bueno, ahí te van Perfecto Ey, son 100 pesos, chinga, ¿por qué? Pues esto es una tienda, güey, ¿qué esperabas? Ahí te van, güey Gracias, vuelva pronto Sí, sí, como sea, güey Ah, otro cliente bien atendido Carlos, ¿y tu pantalón, güey? Se lo acabas de vender a un asaltante Pero pagó por él, ¿no? Pues sí Ah, pues todo bien